Bueno, a esta hora el ESMAD hace presencia en este lugar, el ESMAD de la policía, sin embargo no se presentaron altercados fuertes, un par de escaramuzas y las autoridades comienzan ya a tratar de controlar lo que ocurre en este punto para darle paso a la vía de los vehículos que están ocurriendo en este sector de la ciudad. Son las autoridades las que han hecho presencia en este punto y buscan retornar a la normalidad, la movilidad en este punto para que las personas puedan seguir a sus diferentes lugares. Si ustedes se dan cuenta ya hay vehículos que empiezan a transitar por este sector, igual Transmilenio hacia uno de los costados, hacia el otro costado no está habilitado el servicio y continúan algunos bloqueos intermitentes, sin embargo son las autoridades las que se están encargando en este momento de buscar la resolución de esta situación. Como les contábamos, tanto el ESMAD como la policía hizo presencia en este lugar o está haciendo presencia en este momento y está buscando quitar por supuesto a las personas, intentaron hablar con ellos, se presentaron algunos inconvenientes porque pues sí se presentaron una serie de pequeños enfrentamientos durante algunos minutos en los que se lanzaron algunas piedras y algunos elementos de disuasión por parte de las autoridades. Y ahí ustedes los están viendo al fondo en este momento, ellos ya están en uno de los andenes de los costados pues tratando de retirar a las pocas personas que aún se encuentran bloqueando algún punto de algún sector acá en el que nosotros los encontramos, sin embargo ya se les está tratando de dar vía a los vehículos tanto particulares o vehículos de servicio público como los del sistema Transmilenio que ustedes pueden ver al fondo ya comienzan a circular muy lentamente pues con el fin de continuar con la ruta normal y que además se pueda sacar a las personas que llevan más de una hora en medio de este bloqueo que se presentó por causa del servicio y de la prestación del servicio según lo que indicaron los mismos usuarios que están ubicados en este punto. Miren ustedes pueden ver en la parte de arriba la gran cantidad de personas que están sobre el puente peatonal acá de la estación de León 13 y que están pues a la espera de que se termine de solucionar esta situación para retornar a los buses y poder avanzar hacia los diferentes puntos especialmente de Bogotá. Estamos hablando en el sentido Soacha, Bogotá, sin embargo pues mire a esta hora ya se comienza a dar vía y comienzan a transitar los vehículos en este sector en el que nosotros los encontramos, se empieza a destrabar un poco la situación acá después de que hicieron presencia las autoridades por lo menos en el sentido entre Bogotá y Soacha, el otro costado aún presenta algún tipo de bloqueo sin embargo pues son las autoridades las que ya comenzaron a mandar los buses por este otro lado con el fin de que las personas puedan salir lo más pronto posible hacia Bogotá. Así pues comienza a ser controlada ya esta situación esta hora de la mañana que tuvimos la oportunidad de reportarles desde muy temprano y que involucraba a varias personas y habitantes de Soacha que estaban inconformes con el servicio decidieron bloquear la autopista azul y en este momento ya ustedes están viendo poco a poco comienza ya la movilidad a normalizarse en este sector. Cualquier inconveniente por supuesto cualquier situación que se presente y que pueda causar que se retome algún bloqueo se las estaremos contando oportunamente por ahora y los dejo con las imágenes de la situación a esta hora de la mañana que ya comienza poco a poco a normalizarse y aunque hay algunos puntos que intentan ser bloqueados nuevamente son las autoridades los que ya los están quitando de ahí con el fin de que los buses puedan retornar a la normalidad. Vamos a seguir acá muy pendientes por supuesto de toda la información. Gracias.